Bueno amigos, aquí continuamos disfrutando de este pasadilla especial que es el party del Mustang. 50 aniversario del Mustang celebrado en las facilidades de Caguas Expressway Motor. Aquí como ustedes pueden ver, van a ver vehículos de todas las modalidades, de todos los años, de lo que fue las distintas generaciones del Mustang. Desde los comienzos de primera generación 64-65 y por supuesto hasta los más modernos Mustang de las generaciones del nuevo siglo. Así es que ustedes se me quedan ahí amarraditos en esa butaca porque hoy lo que le tenemos es crema. Y si usted es fanático de Mustang, prepárese para este banquete. No se me muevan.